A ver, a ver, la temporada 11 por fin está aquí, así que vamos a dar un repaso rápido a todo lo que se viene. Primero de todo, tengo que decir que la mítica... Sí, bueno, lo siento muchísimo por Ashe. Lo único que puedo sentir por ella ahora mismo es lástima. Porque aunque no sea horrible del todo, definitivamente es de las peores. Exceptuando a Bob, que se ve maravilloso, pero eso siempre es así. En otros aspectos, también podremos adquirir una skin legendaria de sombra totalmente gratuita. Esta será la skin azteca. Aquellos que gastaron dinero por este bundle se estarán arrancando los pelos muy fuerte. Eso sí, enhorabuena por todos los que no gastaron dinero y la querían. Añadimos también los eventos de verano, que serán, como viene siendo habitual, el Lucio Ball y, repetimos, el Winston Volleyball. Que, como siempre digo, es mi modo de juego favorito. Pasando con el contenido de gameplay en normales, tendremos nuevo mapa de push, como ya dijimos, runas API. Y por lo que se ve del reward de Coliseo, tengo que decir que todas las mejoras parecen ser a mejor. Más abierto, con más zonas de cobertura sueltas. En general, diría que puramente es un upgrade. Solo tenemos que esperar a verlo cuando salga oficialmente. Como ya había comentado en otro vídeo, vuelve la skin Mercy Rosa, junto con otra variante llamada Oro Rosa. No profundizaré en esto, tenéis un vídeo si queréis más información. Las maestrías de héroes traen dos personajes nuevos, siendo Soldier y Kiriko. Así que, ok, aunque no mucha gente juega este modo de juego en concreto. Ahora bien, llegan nuevas armas míticas. Estas no costarán precisamente dinero, sino que al igual que las skins del mismo calibre, nos dejarán adquirirlas a cambio de prismas. Para el que no lo supiese, los prismas o tokens míticos son aquellos que nos dan en el pase de pago, para poder adquirir luego cualquier mítica que nosotros elijamos. Aunque eso sí, nos dan exactamente 80, que son las justas para tener una skin mejorada al máximo. En el caso de las armas, este precio no cambia, pero solo cuenta con una mejora, por lo que te gastas un máximo de 60. Espero que en futuras temporadas añadan un par de tokens míticos extra, porque 80 se nos van a quedar algo cortos. Un evento nuevo hará su aparición, el cual me deja desconcertado porque no lo entiendo del todo, pero básicamente dice así. Héroes reimaginados por vuestros creadores favoritos. Lo que mi imaginación me dice, que será un modo de juego en el que los creadores de contenido famosos habrán participado a la hora de hacer reworks o cambios a varios, si no a todos, los personajes. Algo similar al April Fool's. Pero esto no termina, que también llega el siguiente modo de Quick Play hackeado, introduciendo una nueva mecánica. La cual, siendo honestos, parece estar muy, muy fuertemente inspirada en Paladins, que será el piqueo de pasivas, lo cual puede remover bastante lo que es el juego de base y añadir nuevas posibilidades. Por último, entrando en la zona de pago, al ser verano, quienes salen a relucir son... Eso es, los socorristas. Y es que esta temporada no viene una, ni dos, sino que tres o más skins de socorristas, incluyendo a Kiriko, a Lifeweaver y el mejor de todos, Roadhog. Junto también Lucio Junkrat, aunque no estoy seguro si ya habían salido antes, es la única duda que tengo. Juraría que no, juraría. También se ha dejado ver la skin de Mauga, conocida por los cómics, que probablemente sea de pago, así que mantener las esperanzas bajas. Ah, sí, y la siguiente colaboración será con Transformers, lo cual, si sacan un Reinhard Optimus Prime, a mí me ganan muy fuerte. Yo aviso. Como siempre, un saludo para los miembros. Carlos Solitaros, Ángel Rodríguez, Wenwin, Ale Kroc, Matías, LAL Productions, Mickey Kerrigan, Master 590, Laza GV, El Pep, Tomás El Tarrado, Carlos0548, Winton Barbaja24, Hany, Steven, Néstor, Ángel Antonio y Lucy. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y recordad que podéis uniros a los miembros en YouTube. Pero ahora sí que sí, sin nada más que añadir, me despido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.